Bueno, esta es la momia, ¿no? Resulta curioso que no está completa. No se sabe exactamente las razones por las que no se está completa. Solo la información que se tiene es que en esos tiempos, pues, no había tanta restricción como para cortar, ¿no?, el cuerpo, ¿no?, y para hacer luego los estudios. Esta momia le pertenece a una mujer de entre 20 y 35 años y, pues, ahí podemos observar cómo es que es.